Es un orgullo, como siempre, estoy contento de estar aquí, estoy contento de estar con los compañeros, emocionado por los partidos que se vienen, sabemos que no hay partido amistoso para Guatemala ahorita, así que lo tenemos que tomar con toda la seriedad posible y ir por la victoria. Primero creo que Cuba hay que verla de otra manera, Cuba no es lo mismo, no es lo mismo que estábamos viendo, lo vimos en la convocatoria, es una convocatoria con jugadores que juegan fuera, es una selección que está tratando de mejorar, poco a poco está haciendo su camino, Haití también tiene muchos jugadores jugando en el extranjero, así que afrontar cada partido uno a la vez y hacerlo de la mejor manera. A la afición, pues, darles las gracias por siempre estar atentos, gracias por siempre estar apoyando y aquí está trabajando para poder cumplir los sueños de nosotros y de todo el país.